Cinco años de bloqueo y varios choques y votaciones después, el bloque conservador y el progresista han conseguido llegar a un acuerdo. Empezar a trabajar y felicitarnos porque una mujer, una mujer progresista haya sido elegida para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General de Poder Judicial. Contábamos con unos perfiles de absoluta excelencia y bueno, pues donde hay muchos perfiles excelentes resulta complicado elegir. Isabel Perelló será la primera mujer en el cargo. Comenzó su carrera judicial en 1983 y durante los últimos 15 años ha mantenido un perfil mediático bajo, dedicada a resolver cuestiones de carácter contencioso administrativo en el Supremo. Entre 1993 y 2003 fue letrada del Constitucional. Con 16 votos a favor de los 20 del Consejo, se ha logrado un acuerdo in extremis a dos días de que el rey inaugure el año judicial. Hoy recuperamos la normalidad de un órgano constitucional de nuestro país como es el Poder Judicial. Una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer desde luego con una trayectoria intachable. Un clima de consenso que se extiende también a PSOE y PP. Todo lo que supone avanzar en la independencia judicial es bueno para España, es bueno para nuestro país y el PP lo celebra. Es la demostración de que las instituciones funcionan. Los jueces han decidido y yo de lo que me alegro absolutamente es que por primera vez en la historia haya una mujer. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, celebra que sea una mujer y que el CGPJ recobre la normalidad. Está previsto que mañana Isabel Perelló jure su cargo. Es el epicentro de la polémica, el centro de acogida para menores migrantes de Valverde en la Isla del Hierro. Están casi al triple de su capacidad, nos cuentan fuentes de la institución. Por eso la ONG que lo gestiona se negó a acoger más menores que habían llegado en un cayuco el fin de semana. La nueva orden es que las ONGs no acojan niños sin autorización oficial. La entrega se tiene que hacer a un funcionario público, las entidades, las ONGs no son funcionarios públicos evidentemente. Precisamente por la dificultad que tenemos puntualmente en Canarias, estamos trabajando desde hace meses en dar una solución estructural al fenómeno migratorio. Los juristas explican que el control de extranjería y fronteras sí es competencia del Estado, pero cuando se determina que son menores, la situación cambia en virtud del interés del menor. Esa parte ya corresponde, porque el menor está puesto a disposición de los servicios de protección de menores. Entonces en este caso corresponde ya a la comunidad autónoma. Desde las ONGs piden solucionar ante todo la emergencia en Canarias. La competencia es autonómica, admiten, pero instan a buscar otras soluciones a largo plazo. La figura de tutela donde el Estado asuma competencias. Pero ahora mismo hay que resolver esta situación y la comunidad autónoma tiene que asumir la guarda provisional de estos chicos y chicas a través de su sistema de protección de menores. Solo este mes de agosto, según datos del gobierno canario, llegaron 500 menores a las islas. Este es el hotel de Tosa de Mar, en Girona, donde se alojarán durante un mes 200 migrantes. Lo ha alquilado el ministerio mientras resuelven sus peticiones de asilo. Desde el ayuntamiento critican que lleguen en plena temporada turística. La gente cuando hace sus reservas, aunque no haya una causa objetiva, escogen otras destinaciones. Su partido, Junts, que votó en contra de la ley de extranjería, exige al gobierno que explique bajo qué criterios establecen los cupos de reparto de los migrantes mayores de edad. Cataluña es absolutamente solidaria. Quienes son insolidarios son los que votan en contra, en todo caso. Nosotros reformemos la ley de extranjería y busquemos la solidaridad. En Blanes se gestionó una experiencia similar en octubre del año pasado. Unas 400 personas se alojaron en el municipio. Lo primero que se hizo fue reforzar la presencia policial en la zona, tanto por su seguridad como por si pudieran ellos saber qué han causado o cuál será el conflicto. Y la verdad es que no hubo ningún problema. Madrid es la comunidad autónoma donde llegan más solicitudes de asilo, seguida de Andalucía y Cataluña. La mayoría de estos migrantes huyen de guerras, como la de Mali, o de la persecución política. Este país está obligado como mínimo a atender la solicitud. Y esto también lo incluye la ley comunitaria desde la Unión Europea. Tienen que tener los mínimos cubiertos mientras se estudia este procedimiento. Este año España ha recibido más de 100.000 solicitudes de asilo. De media se aprueba un 12%. Más de un tercio de todos los empleos perdidos en agosto eran del sector de la educación. En los últimos tres meses se han destruido 250.000 puestos de trabajo de profesores. En agosto lo he tenido libre y ahora voy a empezar a trabajar en una guardería. En agosto también cae la afiliación en la construcción, la industria y el comercio, entre otros sectores. Me contrataron para cubrir vacaciones en verano y nada, el día 30 terminé. Ha finalizado ya el contrato y nada, pues estoy deseando poder conseguir uno nuevo. Los empresarios piden más flexibilidad en el mercado laboral. Estamos en un momento de incertidumbre a efectos de creación de empleo. Por ello la empresa, una de las cosas que más necesita es un marco de confianza. Pocas actividades generaron puestos de trabajo, entre ellas la hostelería. Cocina y camarero, sí, correcto. Abrimos hace dos semanas y estamos en constante búsqueda de personal. El gobierno explica que agosto es el mes con mayor estacionalidad del mercado laboral. Es imposible evitar del todo en un mercado, insisto, donde el turismo tiene un peso tan importante y bienvenido sea. UGT pide que se actúe sobre la calidad del empleo. España continúa teniendo un problema de empleo, continuamos teniendo una tasa de desempleo alta y, sobre todo, hay que actuar sobre la calidad del empleo. Como es habitual, este mes sube el paro. Nueve de cada diez nuevos desempleados eran del sector servicios. Solo baja el paro en el sector agrario y entre los que no habían trabajado antes. En total hay dos millones y medio de parados, 130.000 menos que hace un año y la cifra más baja desde 2008 en este mes. Lorena tenía 46 años y dos hijos. Su actual pareja fue condenada en tres ocasiones por amenazas, por malos tratos y por quebrar la orden de alejamiento. Pasó ocho meses en prisión y hasta febrero de 2023 tuvo prohibido acercarse a ella. Tras cumplir la pena, volvieron a convivir. Estaba inactiva en el sistema Biogen y no había medidas judiciales ni en la víctima ni en este caso del agresor y que convivían juntos. Según las expertas, faltan herramientas para intervenir jurídicamente cuando la víctima retoma la relación porque no percibe el riesgo. Es difícil poder hacer algo en estas situaciones porque cuando ya se ha terminado la orden de protección, evidentemente ese hombre ya ha cumplido su orden de protección, no se puede establecer una vigilancia sobre él y tampoco sobre la mujer que libremente en teoría decide volver a convivir con él. Lorena sufrió violencia de género de tres parejas anteriores. Las tres tuvieron órdenes de alejamiento, una de ellas mató a su padrastro. Las asociaciones de mujeres recuerdan que una de cada diez víctimas repite con un maltratador porque falta educación en igualdad. A nosotras nos enseñan a ser sumisas, a buscar una pareja, vamos a decir, potente, controladora, protectora y a ellos les enseñan todo lo contrario. Y en el caso de Lorena creen que el sistema falló y no fue capaz de protegerla. Al pie del volcán, rodeada y semisepultada por toneladas de ceniza, todavía sigue en pie la casa de Amanda. Tres años después de la erupción, ha decidido cubrirla con plásticos, harta de que los turistas fotografíen su hogar, pero ella no pueda entrar. Tanto símbolo del volcán, tanta foto, tanto premio. Que nos hagan caso que somos las casas olvidadas. Es que estamos olvidados aquí, enterrados hasta arriba. Tuvimos que dejar todo atrás y nunca volver. El alcalde de El Paso, uno de los municipios más afectados, se ha puesto recientemente en contacto con ella para asegurarle que la nueva legislación sobre la zona permite reconstruir su casa. Ella quiere certezas que hagan la carretera y ayuda para retirar la ceniza. ¿Por qué quieres desenterrar tu casa, Amanda? Principalmente porque a ver si se puede recuperar algo de los recuerdos, de todo, porque ahí hay toda una vida. Y desenterrando esto puedo ver las condiciones en las que está la casa. Que son tres años de que hemos estado pendientes de servirá, no servirá, cómo estará, se caerá, porque tarde o temprano, si no, la regla se va a caer. No sé si es eso lo que quieren. Amanda vive con su familia en un módulo prefabricado cedido por el gobierno de Canarias, pero asegura que no está dispuesta a renunciar a su casa, aunque tenga que quitar la ceniza a mano. En Bábena, Teruel, esta mañana limpiaban así las calles después de las grandes trombas de agua de estos días. Cuando descarga, aquí nos mata. Y espérese a ver hoy lo que va a pasar. Después de una noche de intensas tormentas y una mañana en la que tampoco ha parado de llover, esta carretera de la Sierra de Guara, en Huesca, no ha aguantado más. El desprendimiento de un barranco ha obligado a cortar la circulación. Solo esta mañana se han llegado a registrar 97 litros por metro cuadrado en el norte de Huesca. Unas lluvias que también ponen en aviso amarillo la mayor parte de Cataluña. En el sur de Tarragona ya lo están notando. En la riba, algunas cascadas se intensifican. Otras se forman nuevas. Así recorría el agua las calles de este pueblo. En Lleida, las lluvias les daban las buenas noches y también los buenos días. Por Corvera, el cielo está acapotado. En la comunidad valenciana, sin embargo, el día empezaba así. De momento ha llovido, pero tampoco ha llovido mucho. Aunque tan solo es un anticipo de lo que viene. Hoy ya han notado los efectos de las tormentas en el norte de Castellón y empiezan a notarlos en Baleares.